Gracias a Dios nos ha tocado una jornada excepcional, un clima ideal, una concurrencia de gente muy buena, siempre apoyando a la industria nacional, los clientes, distribuidores de todo el país. Bueno, pudimos mostrarle todo el plot de lo que son los sorgos, los maíces y los girasoles, ya los comerciales y todo lo nuevo en lo que está trabajando el semillero Los Algarrobos. Hagámosle una recorrida porque se pudo ver, contame qué cosa te ha sorprendido y qué cosas le has mostrado a la gente y qué te han contado ellos cuando recorrió. Bueno, básicamente hemos hecho un panorama de lo que es el manejo de lo que son los cultivos, manejo tecnológico, manejo de herbicidas, de insectos, de enfermedades, y después básicamente nos centralizamos en cada uno de los híbridos que nosotros le ofrecemos y dónde tienen que ubicarlo para sacar el máximo potencial. Y bueno, muchos consultan un poco el manejo, que hoy por hoy está complicado en el tema de manejas resistentes, nos consultan por los nuevos lanzamientos, las nuevas tecnologías que el semillero está imponiendo y bueno, vemos que se van contentos, hay una muy buena cosecha por delante que estamos esperando, que ya se está empezando a levantar en algunos puntos del país con muy buenos rendimientos tanto en soja como en maíz, lo que está marcando una cosecha récord para este país que hace varios años que la viene necesitando. Bueno, recomendale a la gente un sorgo, recomendale un maíz, un girasol a tu gusto, un silero, contale cuál sería tu recomendación de lo que se puede ver. Bueno, mi recomendación es que se acerquen al semillero y que nosotros lo vamos a asesorar porque cada sorgo tiene su nicho, tiene su lugar, tiene su lugar puntual donde le va a sacar el máximo rédito. Por ejemplo, para decirte, un sorgo blanco hay que ubicarlo y posicionarlo en un lugar que no tengamos problema de pájaro. Un sorgo doble propósito, como a Concagua, para aquellos tamberos que buscan un silaje de excelente calidad. Un sorgo para pastoreo, como los algarrobos, es un sorgo que ya está impuesto en el mercado y que todos saben que anda muy bien para aquellas categorías como una vaca de cría o algunas categorías de menos requerimiento. Y los maíces lo mismo, tenemos híbridos dobles con menos potencial de rendimiento, pero más rústico y híbridos simples de máximo potencial de rendimiento para aquellas zonas núcleo que apuntan a romper balanza, digamos.